¡Hola amigos del Multiverso! Bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos para unboxing y revisión la figura de Static Shock, una figura que la verdad luce totalmente increíble. Vemos ahí el nombre de Static Shock de la línea de DC Multiverse. Aquí tenemos de nuevo también el nombre de Static Shock. Y acá tenemos esta imagen sacada directamente de los cómics donde luce totalmente fantástico. Este personaje sacado de los cómics de New 52. Estos cómics que salen ya hace un par de años, pero que no dejan por demás de sacar ahí figuras el señor Todd McFarlane. Vamos a sacarla de la cajita para poder revisarla más a detalle. Vemos que la figura cuenta con dos bases. Tiene aquí esta base ahí en color negro. Que la verdad esto que hizo aquí el señor Todd McFarlane está muy padre porque solamente la sacas así y no tienes que desbaratar el cartón de atrás. Aunque pues lo tienes que desbaratar por la tarjeta, ¿no? Y vemos esta otra base que es la más especial ahí de Static Shock. Que es este como planeador que él utiliza para poder deslizarse por los aires, ¿no? Está bastante coquetón. Vemos que tiene por acá unos cinchos en la parte de atrás donde viene amarrado, pero para sacar la tarjetita sí hay que romper esa parte de ahí para que se vea mejor. Tenemos aquí la figura fuera de su base y tenemos aquí estos que son como conductos de electricidad ahí que se ven muy muy geniales. Este es un nuevo molde prácticamente por parte del señor Todd McFarlane. Están muy bonitos. Vienen dos, uno para cada una de las manos. Vemos aquí en la cuestión del peinado que le metieron bastante detalle. Ahí trae sus rastas muy 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 padres. Tenemos aquí la cuestión de los dentes estos que no se quitan de aquí. Que están totalmente fijos ahí a la cara del personaje. Vemos ahí lo que es el color amarillo y azul marino que utilizaron para esta pieza. Que la verdad creo que están muy 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 bien logrados. Y el traje está muy padre. Vemos aquí este que es como forma así como una tipo S. Que debería ser más o menos como un trueno o algo por el estilo. Pero así lo hicieron de esta manera en esta figura. Y vemos aquí esta gabardina que trae que está muy muy coquetona. Con este pequeño doblez y una costura ahí blanca en todo alrededor de lo que es la gabardina. Vemos que también tiene unos detallitos ahí en color amarillo en la parte de enfrente. Por atrás también ahí bueno por la parte de adentro es totalmente azul. Tenemos doble punto de articulación en el área de la rodilla. Doble punto de articulación en el área del codo. Y tenemos aquí articulación en la cintura. Y en la cuestión esta de la parte de arriba del abdomen. Vemos también aquí este calzón en plástico blando para hacer mayor movilidad de la figura. Y creo yo que está bastante bien lograda esta figura. Vemos aquí el detalle este que trae en las botas que trae en esta coquetón. Y aquí este que es como prácticamente como si tuviera un doblez. Es como un doblez ahí de esta gabardina. Y lo trae abajo otra camisa. Y los puños cerrados para este personaje. También tenemos ahí la basecita en color negro clásica ahí del señor Todd McFarlane. Y por acá tenemos esta figura que trae ahí unos hexágonos. Que están bastante coquetones. El diseñito que trae está muy 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 delgadita esta pieza. Y trae también aquí un pequeño pivote para poder poner la figura posable. Ahí con ayuda de una pequeña basecita transparente. Que ya son muy difíciles de conseguir porque no todas las figuras de McFarlane la traen. Vemos aquí como se ve la figura ahí posando como si estuviera levitando. Vemos aquí en la parte de atrás de la tarjetita. Que viene el nombre real de este personaje que es Virgil Hawkins. La verdad está bastante coquetona la tarjetita. Me hubiera gustado que se basara un poco más también en esta imagen de aquí del cómic. A lo mejor ahí los rayitos estos azules. Es distinta la posición de la cara. A ver si después salga ahí alguna versión con live o algo por el estilo. Ahí que le encanta tanto sacar al señor Todd McFarlane de estas ediciones. Entonces tú déjame acá en los comentarios si te gustaría una figura como esta. O estás perfecto con la de Static Shock que ya sacó el señor Todd McFarlane. La verdad la figura desde que salió se me hizo bastante sorprendente. Aunque muchos no le hicieron caso a esta figura. Porque muchos dicen que otro Batman, otro Batman, otro Batman. Pero pues realmente compran solamente a los Batman. La verdad que si andas buscando esta figura. Es una figura que no la debes dejar pasar. Está totalmente increíble. Y con esta ayuda ahí de la basecita transparente. Luce aún más genial la figura. Espero que te haya gustado el video. Si fue así no olvides dejarme tu like. Recuerda suscribirte al canal. Y activar la campanita para recibir las notificaciones. De los próximos videos que estaré realizando. Hasta la próxima.